La Secretaría de Seguridad Pública recordó que el 15 de diciembre entra en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito Vehicular en la Ciudad de México, el cual contiene disposiciones para regular la circulación de transeúntes y vehículos en la vía pública, así como la seguridad vial en la ciudad. El Papa Francisco visitará México del 12 al 17 de febrero de 2016, días en los que tendrá actividades en los estados de México, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y la Ciudad de México. Durante su visita sostendrá un encuentro privado con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al ser una prioridad, la educación no presentará ajuste económico alguno para 2016 y muestra de ello es el apoyo que se brindará a través del programa Escuelas al 100, por el que se aportarán 50 mil millones de pesos. Adicionales en los próximos tres años, anunció el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Adele anunció dos conciertos para el próximo año en la Ciudad de México como parte de su gira internacional Adele Live 2016, tras el lanzamiento de su disco 25. La cantante británica se presentará el 14 y 15 de noviembre del próximo año en el Palacio de los Deportes. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Tarde.